Cambiamos de tema y nos ocupamos ahora de la edición número 18 de la caminata 2 kilómetros por SIDA, se realizó desde Parque Patricios y hasta Lobelisco. Sí, ya es la segunda vez que estamos acá dando una mano a Casabella, que es un orgullo para nosotros, un espectáculo gratuito para toda la ciudad, para toda la familia, y dar una mano también para concientizar con todo este problema del SIDA y nosotros al trabajar para chicos y grandes nos parece una alternativa alucinante para poder dar este mensaje de prevención, y bueno, dar una mano a Casabella, comprando la remera, y acá estamos. Ah, y lo bueno es que es la primera vez que los casurros hemos actuado en la nieve, en el bosque, en cualquier lado, pero nunca en un camión en movimiento. Hace 2, 3 años que mantenemos una relación muy linda con Casabella, o 4 tal vez, y nunca por alguna cosa u otra se puede concretar, así que, y más como decís vos, que sea este año donde Pastilla del Abuelo tuvo muchos desafíos y muchas fiestas, por decirlo de alguna manera, la Kermés, los 10 años, la fiesta de los 10 años, terminar con un evento así, a beneficio, gratis para la gente, con un mensaje claro de cuidarnos, de entrometernos, de involucrarnos, de participar, de no alejarnos de todos los mitos y de todos los miedos que puede ser la lucha contra el HIV, también, pero todo lo que es políticas de ámbitos de encierro, ya sea el Borda, penales, los barrios humildes, meterse, entrometerse, empaparse de todo lo que nos preocupa, no solo temerle, ignorarlo y darle la espalda, no, al contrario, sino estar ahí, estar juntarnos. Cuando cumplimos 18 años haciendo un evento en conjunto con la gente, nosotros proponemos un recital de rock en movimiento y la gente así lo entiende y hacemos una fiesta familiar, donde caminamos con chicos, con abuelos, hace mucho tiempo y nos proponemos destinos y tratamos de alcanzar. Vivimos la vida en gerundio, no es, va haciendo. Nosotros hicimos tres objetivos con el 2 kilómetros por sida, el hospital de día para hombres en el hospital Muñiz junto a su cooperadora, hospital público, la sala de mamás con VIH en la maternidad Sardá, maternidad pública, ahí negativizamos 7 de cada 10 bebés que nacen y desde el 2004 está Casa Vela, que sí es un emprendimiento de nuestra ONG, donde ahí los músicos de rock ponen su gran granito de arena para que nosotros podamos construir un futuro un poquitito mejor para los pibes. Nada que no pueda ser una banda de amigos que tengan buena voluntad para transformarles un poco la vida a través de la cultura.